¡Ya estamos de nuevo! ¡Ve, primer plano con... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Cambio de sueño! ¡Qué pinta! ¡Esa sí que es pinta! ¡El mejor vestido del viernes! ¡Esa! ¡Buena, Lucho! ¡El avión! ¡El avión! Es químico chaquetero chileno, ¿eh? ¡Qué envidioso, Julito! ¡Qué envidioso! Porque si Julito estuviera con chaqueta blanca, dirían, ¿a cuánto es chocolate? Ya. Eh, Claudia, que nadie ha dejado preguntar. Es que, Luisito, viste que este año ha sido muy difícil para las parejas del espectáculo. Y tú mantienes una mujer estupenda al lado tuyo. Llevan años consolidados como pareja. Me quiero detener en esta parte íntima de tu relación con Silvanita. Porque como vos siempre hablás del sexo y que uno tiene que estar bien activo y todo. ¿Cuál sería la receta que nos das a nosotros? Tres, dos, cuatro, todos los días. ¿Qué tenemos que hacer para mantener a nuestra pareja ahí al lado nuestro? Mire, la receta la hace cada uno. Los ingredientes son más o menos parecidos todos. No me voy a dictar hoy día una cátedra por el poco tiempo que me queda, de cómo construir esto. Pero se hace todos los días. Una pega que se hace de dos, con tolerancia, con paciencia. Ojo, esta no es una historia distinta al resto. Es una historia en la que no está ausente de dificultades. Pero cuando el amor está presente, se pueden superar un montón de cosas. Y yo siento que tengo al lado mío una gran compañera que me ha ayudado a ser mejor persona. Que ha sido parte de mi éxito. Si yo hoy día no sé qué decir algo, más del 50% de lo que yo hoy día soy como hombre se lo debo a ella. Pero que hemos construido juntos una historia que es real, que es nuestra y que nos ha gustado construir juntos. Lo único que les puedo decir. El resto nos queda mucho por delas de todos. Oye, oye, y esas cositas en el ascensor que haces, Luchito, esa cosita. Y lo del Viagra. Sí, bueno. Sí, mira, hay pastillas, si hay que tomar medicamentos, hay que tomar medicamentos. Punto. Y el que no lo quiera aceptar, mala suerte. Pero, muchachos, les quiero decir algo. Me van a matar porque debería estar arriba del escenario hace 15 minutos. Yo les quiero agradecer profundamente el cariño, la dedicación, el respeto con el que han tratado este momento de mi carrera. Y esto, que se instale en primer plano porque le hace muy bien a la industria del espectáculo. Y todos los artistas vamos a luchar por ser el personaje del año de primer plano. Muchas gracias, los quiero mucho. Y muchas gracias a ti, Lucho. Gracias, Lucho. También por hacer un paréntesis en ese evento. Y sentarte a conversar con nosotros. Suerte. Y un abrazo a toda la gente que ya está en Casa Piedra. Nos vemos en Viña. Nos vemos en Viña, Lucho. Vamos a estar sentados al lado. Más fuerte el aplauso para Lucho, Sara. Y ahora canta para nosotros. Quiero decir una cosa. Ah, no. Quiero decir una cosa. En homenaje a Lucho, Sara. Porque él haría esto mismo. En Onda del Hambre. Imagínate que... Lucho, Sara es pelador. Ariel Martínez, el solos. Pero ese personaje tiene que recuperarlo. Ese personaje de la mamá es muy bueno. La señora. Sí. Es como gato. Muy bueno. Bueno, según la gente me encanta Lucho, Sara. Muy amoroso siempre. El alfombra roja de la Teletón. Nos mandó muchos cariños. Le tiene harto cariño al equipo de Viña. No sé por qué. Lucho, Sara es de tu porto, ¿no? No, es un poco más bajo. O sea, es como de mi porte con taco. Pero a ver, párate tú. De tu porte con taco. Tú, Lucho, Sara. Yo me voy a poner así. No, yo diría que Lucho, Sara. En relación a mí, es como así. No, en realidad es un poco más bajo. No te subas. Es un poco más bajo. Yo un poco más bajo. Es como así. Ahí. Ahí está Lucho. De hecho, en la alfombra nos abrazamos. Y me dijo que quería trabajar conmigo. Ah, pero usted hasta aquí. A ver, ¿le podemos quitar el premio? Lo que pasa es que yo creo que es porque soy... La única mía en la tele, igual que la Katy Salón, y que mide menos que él. Ya, es el mejor... Está en su mejor momento Lucho, Sara, o no Pamela. Porque ahora ya se fue. Podemos hablar de él libremente. Es que no decir la verdad. Es que me da miedo. Idiota. Este premio fue genuino. Por favor. Es que me da miedo. No sé cuántas verdades podemos decir. Mucho más o menos. Una verdad más o menos acomodada, como es la verdad en Chile, pa' abuela. No te pensás en las demás. Yo solo... No hemos ensinado el artista del año por todo lo que... Yo puedo decir las verdades al estilo de Pamela Gile. Yo creo que Luis Jara tiene, sin duda, está en el pic de su carrera. Luego, además de haber pasado unos años no buenos, en que su carrera estuvo en riesgo. Es distinto. Hay personajes en nuestra farándula, o en el mundo del espectáculo chileno, que han tenido una carrera en ascenso, más o menos parejita hacia arriba. ¿Cierto? Pero en el caso de Lucho, a mí lo que me llama la atención es que ha tenido la capacidad de salir adelante de momentos bastante complejos que los veíamos en la nota anterior. Y yo creo que además lo que lo caracteriza a él es la diversidad. Es un tipo capaz de moverse en distintas aguas dentro de este mundo del espectáculo y lo hace, yo diría, con bastante talento en general. A mí me... No sé, Claudia, si compartes que... Yo diría que la principal característica de Lucho Jara es que él es muy capaz de reírse de sí mismo. Y desde esa burla, desde ese autobulling, puede reírse básicamente de cualquier cosa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que yo trabajé con Lucho en un momento en Morandé con compañía que él estuvo reemplazando al Kike y es un tipo que es un agrado para trabajar, muy profesional. Siento que él se merece su momento hoy en día en el Kike que él está. De repente me aburre un poco, uno lo puede decir, porque él es tan yo, 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 todo, todo. Tiene anécdota para todo. O sea, de verdad, de repente, como que la gente que está alrededor son personas que están de extra. Como la vecindad del Chavo, le puso a la Rimou. Sí, pero a mí él... Forma parte de su personaje. A mí él me encanta y lo que... Con que, si vos me preguntás, sacando la carrera como cantante, yo me quedo más con el entrevistador que hay en él. A mí me gusta muchísimo y creo que es uno de los mejores dentro del mundo de la televisión. Cuando él estuvo haciendo los programas, yo creo que él tocaba la fibra de las personas y a mí, la verdad, que yo tengo que destacar eso porque lo prefiero mucho más en ese rol que en lo que puede estar haciendo hoy en día en un matrimonio. Ahí está la... La Presidente Claudia Franco está haciendo. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Qué pasó, Fran? Me estoy midiendo los párpados de arriba. ¿Por qué, Fran? Porque yo me saqué las bolsitas de abajo, pero tú sabes que estos se caen. Sí, por... Bueno, tú sí que... Yo sí, porque yo tengo que... A mí me dijo el doctor que... No, lo tuyo es que lo tuyo es para ver. Pero Cecilia... Cecilia, no sé si ubica a Cecilia Oloco, un amigo... A tu amigo Cecilia. Obvio. Dice que no descartaría pegarse una sacadita de estos párpados, fíjate. Y usted sabe que la cara tiene cuatro pinzas. Una, dos, tres, cuatro. Ella no descarta hacerse alguna. ¿Usted me está diciendo que Cecilia Oloco se estiraría el paño? Eso dice ella. ¿Querés que te lo comente a la vuelta de... Podríamos decir que al que armar estuviera que su mierda... No, no sea mal hablado. Mire, vamos a comerciar y yo le muestro qué es lo que sería Cecilia Oloco. ¿Le parece? Vamos y volvemos.